Las profundidades del oceano es un lugar inexplorado que ocupa gran parte de la superficie de la tierra. hasta el momento son lugares llenos de misterios y en el ademas podemos encontrar millones de criaturas con extraños colores y anatomias sorprendentes que parecen sacadas de peliculas de ciencia ficcion. hoy vamos a ver top 10 los habitantes del oceano mas peligrosos. 10 salpa a primera vista este luminoso y transparente animal puede parecer una extraña medusa pero en realidad es un pez. las salpas ademas son verdaderas maquinas de clonacion capaces de crear cientos de replicas suyas a traves de la reproducion sexual. cada una de esas miniversiones crece un 10% de su tamaño cada hora y pueden devorar colectivamente varias toneladas de filoplaton en una sola comida. lo que las hace una especie extremadamente invasora siendo un verdadero peligro para todos nuestros oceanos. 9 tiburon peregrino El tiburon peregrino es el segundo pez mas grande del mundo. suelen llegar a medir 10 metros y poseen una enorme boca de mas de un metro de ancho. este tipo de tiburon siempre nada con la boca abierta y dentro de esta tiene unos organos que parece que desprenden luz para traer a sus presas al interior de su boca donde son desgarrados por docenas de dientes. 8 tiburon anguila este pariente de los escualos tiene 300 dientes con forma de aguja y un cuerpo delgado que sobrepasa los 2 metros de largo. hasta hace poco esta especie se consideraba extinta pero volvio a emerger de las profundidades recientemente. esto quiere decir que los letales tiburones anguila nadan en los oceanos desde hace mas de 80 millones de años. 7 pez ogro el anoplogaster mejor conocido como el pez ogro mide apenas 18 centimetros pero a pesar de ser bastante pequeño es extremadamente resistente. esta especie es una de las pocas que logran descender y sobrevivir a mas de 5000 metros de profundidad. debido a que esa profundidad son pocos los animales que pueden sobrevivir el pez ogro casi nunca encuentra comida y es por ello que sus mandibulas evolucionaron hasta quedar abiertas permanentemente para de esta manera poder comerse todo lo que se encuentra en su camino siendo un verdadero peligro para las otras especies. 6 tunicados marinos estos invertebrados hermafroditas se parecen mas a plantas carnivoras. este animal esta anclado en el suelo y se traga todo lo que entra en su territorio. solo se mueven para abrir su fantasmagorica boca y tragar agua y toda la comida que haya en ella digiriendola poco a poco. 5 uranoscopido a pesar de su apariencia el uranoscopido es un pez muy veloz y con habilidades ninjas. este pez esconde su cuerpo entero dentro de la arena donde esperara a su victima y preparara un ataque sorpresa. su boca se encuentra en la parte superior de su cabeza y suelen tragarse a los peces enteros cuando aun estan vivos. 4 avispa de mar esta especie marina es uno de los animales mas venenosos del mundo. tiene veneno suficiente en su cuerpo como para matar a 60 personas facilmente. los filamentos de esta medusa alcanzan los 5 metros de largo y el contacto con uno de ellos puede matar a una persona en menos de 5 minutos. segun los estudios las avispas de mar se vuelven mas letales con la edad y al rociar una victima con su veneno ademas de las lesiones fisicas este hara que el ritmo cardiaco se triplique causando una embolia cardiaca. 3 pez piedra Dentro de los peces mas raros que podemos encontrar en el fondo del mar este es uno de los mas desconocidos. a pesar de su feroz aspecto es relativamente pequeño y suelen alcanzar solamente los 30 cm de longitud. el habitat de esta especie que empala sus victimas con sus largos colmillos son las profundas aguas tropicales y se trata de una especie tan desconocida ya que esta no sobrevive en cautiverio mas que unas pocas horas. 2 pez escorpion solo los colores y la apariencia de este pez ya parece que te estan diciendo no tocar. este agresivo animal expulsa veneno a través de las 18 punzantes aletas dorsales como sistema de defensa. su picadura es extremadamente dolorosa para los humanos y puede llegar a causar la muerte si no se trata a tiempo. actualmente se trata de una de las especies mas invasoras de los mares y oceanos y los expertos aseguran que en pocos años puede tener un fuerte impacto en los ecosistemas oceanicos. 1 pez piedra este pez pertenece a un grupo de peces venenosos cuya picadura suele ser mortal para los seres humanos. por lo general viven en entornos rocosos o coralinos en los que por su aspecto se camuflan a la perfeccion a pocos metros de profundidad quedando muy en la superficie cuando baja la marea. debido a esto es mas comun de lo que creemos que los bañistas pisen a uno de estos ejemplares que inyectan una cantidad de veneno proporcional a la presion que se ejerce sobre el. la picadura de este pez le causara en pocos minutos un dolor insoportable y una enorme hinchazon y ademas su veneno se extenderá rapidamente causando la muerte en pocos minutos si no se trata urgentemente.